Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea tendremos el día de hoy ya que Yerbota Davis se enfrenta al mexicano Isaac el Pitbull Cruz Crack, dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el mexicano el Pitbull Cruz vencerá y noqueará fácilmente a Yerbota Davis y también por qué no, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ha sido dado países que apoyas al mexicano Isaac Cruz si comentas le estaré dando like a tu comentario amigos quince hasta el final de este video ya que les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo pero antes, pero antes les pido que se suscriban a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que YouTube los notifique y no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos esta pelea entre Yerbota Davis y el mexicano Isaac Cruz no será transmitida en algunos países y así que si tú no te la quieres perder Crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que te suscribas a este canal y que también dejes tu buen like y bueno amigos, vaya pelea de box tendremos el día de hoy, domingo 5 de diciembre cuando el mexicano Isaac el Pitbull Cruz se enfrente al estadounidense Yerbota Davis por el título de peso ligero de la AMBE amigos, por un lado tenemos al estadounidense Yerbota Davis llega esta pelea bastante bien y es que como sabemos es el aprendiz de la leyenda Floyd Mayweather el tank como le apodan viene de quitarle el título mundial del peso super ligero ahora amigos, frente al mexicano el Pitbull Cruz buscará vencerlo fácilmente, noquearlo y también buscará ir por el cinturón por otra parte amigos tenemos al mexicano el Pitbull Cruz el mexicano tendrá esta pelea, la cual será la más importante de su carrera buscará demostrar que está concentrado, que está bien entrenado y bien preparado buscará darle una sorpresa al estadounidense y también buscará noquearlo antes de los 12 rounds y bueno amigos, la pelea entre Yerbota Davis y el Pitbull Cruz la podrá seguir por la señal en vivo de... en México dará inicio a las 8pm y se podrá ver por la señal en vivo de ESPN y también por la señal de ESPN Knockout mientras que en Estados Unidos se verá por el canal de Showtime PvP únicamente será por pago por evento también puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN o de Box Azteca o de Azteca Deportes ya que ya estarán pasando el minuto a minuto totalmente en vivo amigos, no olviden suscribirse a este canal y dejar su buen like si apoyan al mexicano el Pitbull Cruz y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video